En el marco del mes de la danza, la Escuela Amanecer Criollo continúa fortaleciendo las artes escénicas desde sus dos sedes. En esta oportunidad nos acercamos hasta los espacios del Consejo Legislativo de Aragua, donde las niñas y jóvenes bailarinas refuerzan su aprendizaje. Estamos acá desde el mes de noviembre, acá convergen niñas del municipio de Santiago Mariño y del municipio de Girardot, y estamos acá haciéndole un llamado a todas las autoridades, tanto públicas como privadas, para que nos ayuden en lo que es la culminación de nuestra sede principal, que está ubicada en el municipio de Santiago Mariño, y nos ayuden a contribuir en la formación de estas niñas que son talento haragüeño, que son talento para exportar a todo el país, que las alejamos de todo lo que son los vicios, de todo lo que es ese tiempo de ocio, y bueno, están aprendiendo y formándose en este bello mundo de lo que es la danza. Las asistentes a esta escuela reciben conocimientos en el área de la técnica, lo cual representa el ballet, así como la danza contemporánea y también la tradicional nacionalista. Desde agosto del año pasado, ya llevábamos casi ya para nueve meses, ahorita en abril, aspiramos a montar la muestra ya para el mes de agosto en el Teatro de la Ópera, con los dos grupos más pequeños infantiles, el preinfantil y el infantil. La danza nacionalista se ha irradiado a raíz de Yolanda Morino, que va a decir, porque soy nacionalista, y desde que ella implementó lo que se llama la nacionalista, se ha trabajado a todo nivel, o sea, de verdad que es la danza que más vemos, la nacionalista. La danza es un arte que expresa emociones y sentimientos de una manera única, inclusive es utilizada como una forma de interacción a nivel social. Que el respeto, el compañerismo, bueno, todas esas cosas, la pasión que no hay que, o sea, lucirse mucho, pues o sea, nada más sentir la pasión en las danzas y no bailar por bailar, pues nada más bailar porque uno quiere, pues con la pasión. Yo estudio danza como tal, el ballet lo empecé hace poco y realmente me gusta mucho porque es elegante, es una danza elegante y realmente es un baile muy bonito, porque puedes expresar sentimientos a través de la música y del baile. Estoy recibiendo clases de danza de los tres años de edad con la profesora Surima y Zulimar Buquiseño, a las cuales agradecemos mucho. También estoy con la profesora Neira que nos está dando ballet actualmente. Como tal han sido muchas cosas, pero la primera vez que me presenté, eso ha sido lo más bonito que siempre voy a recordar. La escuela de danza Amanecer Criollo abre sus puertas a los amantes del baile en sus dos sedes, al tiempo que hacen un llamado a la empresa pública y privada con la intención de recibir el apoyo para la culminación de su propio recinto, ubicado en el sector La Casona, del municipio Santiago Mariño. ¡Gracias, Tegaragua!